El jueves 13 de abril vuelve el programa que estabas esperando, sí, vuelve 30 denarios para conocer nuestra dinámica económica, productiva y también emprendedora, sin olvidarnos de la importancia que tienen las instituciones intermedias y los colegios de profesionales. Además, socializaremos la aplicación del conocimiento científico en nuestro desarrollo provincial. Desde el jueves 13 de abril a partir de las 14 horas, siempre por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, te esperamos en 30 denarios.